Gracias a Dios, que no creo en nada. No hay pecado culpa en mi... Alma viva, no estás muerto. ¿Qué carajo estás diciendo? Te lo quería decir antes, papá, pero estaba la policía. ¿Pero cómo es que tomó Alma viva? ¿Quién carajo se la dio? El niño lo planeó. Quería irse de la cárcel porque segundo lo iba a matar. Se dio cuenta que lo estaba envenenando. Me llamó y yo lo ayudé. ¿Y vos? ¿Todo este tiempo? ¿Me dejaste creer que mi hijo estaba muerto? Venía a decírtelo, papá, pero no pude. ¡Papá! ¡Papá! ¡Hija! ¡Son la mejor de todas! ¡Hija! ¡No estás muerto! Perdóname, papá, no. No tengo nada que perdonarte. ¡Gracias! ¡Gracias! Morita, querida, no estás muerto. ¡El niño no está muerto! ¡El niño no está muerto! ¡Es brillante mi hijo, brillante! Ahora hay que parar la autopsia. Habrá más que nunca, ¿eh? Aceler los trámites. Por lo llamamos al juez. Vamos, ¿sabes qué? Vamos. Concepción va a venir a reanimarlo. Pero lo traigamos. Traiganla, traiganla. Todo el mundo tiene que creer que está muerto. Que vean que está muerto. Después, no sé, lo llevamos al sur. Por lo que sea que importa. ¡Mi hijo no se murió! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! Por favor, hay que limpiar todo esto. Hay que preparar el café. Porque van a venir muchos gitanos. ¡Se murió una barra! ¡Carrillo! ¡Esto es una verdadera fiesta! ¡Papá! ¡El niño está vivo! ¡Ángel! Anda, Ángel. Yo voy a ver a tu hermano. Anda a ver al juez. Confío en vos. Sí. Vamos, carajo. Morita, querida hija. ¡Ay, qué alegría, mi Dios! ¡Mi hijo está vivo, mora! ¡Vivo! ¿Cómo se va a morir una masa? ¡Nunca va a morir una masa, carajo! ¡Fiesta! ¡Fiesta, José, mi fiesta! Ah, bueno, Lázaro. Por fin llegaste. Pero rápido, rápido. Porque si te ve Alba, me mata a mí, ¿eh? Vengo a donar sangre. Tampoco tengo que esconderme como si fuera un delincuente. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero ella está enojadísima con vos. Ya sé todo eso. Bueno, estará enojada. Pero yo vengo a hablar de eso ahora. No importa. Perdón, perdón. La salida no es por ahí. Íbamos bien. Enzo, Paolo, liberato. ¿No me entendiste? Yo no lo quiero ver a este gitano en mi vida. Alba, no es momento de hacer unas dos escenas. No es una escena. No te quiero aquí. No quiero que le des tu sangre corrupta a mi hija porque le va a hacer mal. Tu hija está en peligro. No puedo darte el lujo de rechazar mi sangre. Tampoco veo que sobran donantes. Oh, porque no llegaron todavía, pero conseguí muchos. Hasta Enzo se ofreció. Enzo no tiene el mismo grupo. No puede donar. Así que dejá de lado tu enojo y comportarte como una adulta. Soy adulta y no estoy enojada. Estoy friiosa. ¿Te diste? No te quiero acá. Andate por donde entraste porque a mi hija la voy a salvar yo. Lázaro, Jotanería, ¿dónde vas? ¿No me entendió? ¿No me entendió? No, parece que no te entendí, Alba. No, no. ¿Y vos qué sos? ¿Qué sos vos? Un talo traidor. Muy mal eso que hicieron, nenita. Muy mal. Jano se tiene que enterar. Está destruido. Le tienen que decir la verdad. Se va a enterar cuando se despierte el niño, Amparo. Por favor, es la única solución que tenemos para estar juntos. ¿Y si no se despierta? Se va a despertar. Se tiene que despertar. Con el alma viva no se juega porque es como jugar con la muerte. ¿A quién le dieron el alma viva? Al niño. Era la única solución que teníamos para sacarlo de la cárcel. El segundo lo estaba envenenando. Así que, bueno, se nos ocurrió eso. Vaya, es una locura esto. ¿Dónde está el niño? Lo fueron a buscar. Concepción va a ir a la casa y lo va a despertar. ¿Fue este vos? No. ¿Fue tu idea? No. Amador. ¿Mora? Sí. Pero va a estar todo bien, no te preocupes. Por favor, no le digas nada a Lázaro ni a Alba. A ver, voy a llamar para ver si está todo bien. ¿A dónde vas con esa urna vos? Sacala de la mesa, que es una cosa, saca de liga. No lo quiero tener acá. Tu cuñado, agárralo. Por favor. ¿A dónde vas? Isabel no está bien. Quiero ver a su padre. Y si no me equivoco, en esta casa está su padre. ¿O no? No seas irónico, Amador. Isabel no está bien. No, no está bien. No sabés si Lázaro fue a dar sangre. No lo sé, estuve todo el tiempo con Maite. ¿Cómo? ¿Lázaro le va a dar sangre a Isabel? No es su tipo. Ay, Dios mío. ¿Por qué, Dios mío, Amparo? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo más Isabel y Lázaro van a estar sin saber la verdad? ¿Cuánto tiempo más? Todo el tiempo que sea necesario. Esa verdad no se tiene que saber nunca, Amador. Claro, claro. Vení mal tanto del alma viva. Esta casa está rodeada de muerte. Ay, por Dios, no. Con qué facilidad mienten todos ustedes. Me rompí el corazón a mi hermana. Y ustedes están acá de fiesta. Está bien. ¿Cómo le explico yo ahora? Todo está mentira. Maite lo sabía, mi amor. Ella lo planeó con el niño. Pero, ¿otra vez yo soy el último en enterarme de todo? No te podía decir nada, José. Me era muy peligroso. El niño me hizo prometer que no contara nada. Isabel se está por morir. Vos lo sabías, ¿no? Yo estaba buscando donantes. Y para esa búsqueda, para acompañarte en tu dolor. Mirá vos qué bien. Sí, con ella. Gracias, muchas gracias. Que Dios lo tenga la gloria, ¿no? Por favor, mi amor, quédate. ¿Para qué? Hasta que no vea a mi hermano vivo y bien, no voy a estar tranquila. Isabel ya tiene quien la cuide. Por favor, quédate conmigo. Vengo a retirar el cuerpo de Rafael Amaya. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Si el cuerpo ya fue retirado, señor. ¿Cómo? ¿Cómo que fue retirado? Si el juez me aseguró que no iba a haber autopsia. No iba a haber autopsia. Y no se le hizo. La familia lo retiró. La familia somos nosotros. Claro, ¿qué familia? Soy el padre, yo. María Calleja de Amaya. Figura como la esposa. Ella lo retiró. Llego acolorada. ¡Pam! 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 Gracias a Dios que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión